Una luz en tu vida, con Monseñor Manuel Sánchez Monge, Obispo Emérito de Santander. Queridos amigos de Radio María, estamos ya en la recta final del año litúrgico. El Evangelio de hoy se encuentra dentro de lo que se conoce por el discurso apocalíptico de Marcos. Los discípulos preguntan a Jesús cuándo ocurrirá el fin de los tiempos. El Maestro no responde al cuándo, sino al cómo. Nos invita a situarnos ante el final del mundo, de la historia y de nuestra vida. Dentro del lenguaje casi terrorífico se encuentra un dulce anuncio sobre Dios. Sabed que Él está cerca, a la puerta. No es momento de asustarse o de caer en el temor. Es Jesús el que ha convivido con los hombres y ha conocido sus miserias. El que ha experimentado la debilidad, la humillación y la muerte. Ese mismo es el que vendrá sobre las nubes con gran poder y majestad. El amor siempre triunfa. No lo debemos olvidar. El Hijo de Dios vendrá glorioso para invitarnos a participar de su gloria y de su triunfo. Pero hemos de estar atentos a los signos de los tiempos. Así como las yemas de la higuera que brotan en primavera anuncian que el verano está cerca, nosotros hemos de anunciar la victoria de Jesús al final de los tiempos. Y lo hacemos cuando superamos desánimos, cuando sentimos unas ganas enormes de mejorar, cuando nos esforzamos por no caer en el egoísmo y somos generosos, cuando optamos por perdonar en vez de guardar rencor. Pero para esto hace falta reconocer la presencia del Señor que está a la puerta y se hace presente en cualquier momento, en cualquier lugar, pero especialmente en su palabra y en la Eucaristía. Si abrimos la puerta de nuestro corazón y le dejamos entrar, conoceremos un final de plenitud. Oramos hoy con el gran poeta Antonio Machado. Yo amo a Jesús que nos dijo, cielo y tierra pasarán. Cuando cielo y tierra pasen, mi palabra quedará. ¿Cuál fue Jesús, tu palabra? Amor, perdón, caridad. Todas tus palabras fueron una palabra. Velaz. Feliz día del Señor para todos. Una luz en tu vida. Con Monseñor Manuel Sánchez Monge, Obispo Emérito de Santander. Eligen.